La actriz Scarlett Johansson está deseando que los espectadores de todo el mundo puedan ver de una vez por todas la primera aventura en solitario de la superheroína Viuda Negra que se estrenara muy pronto en los cines de todo el mundo y en el servicio de Streaming Disney+. Al margen de los pormenores de la historia y del merecido protagonismo que adquiere su personaje en este filme, la intérprete espera que los fans disfruten además de la buena química que exhibe en pantalla con su compañera Florence Pugh, con quien ha podido cultivar una estrecha amistad en los últimos tiempos que, según ambas, es de naturaleza casi fraternal, de hecho, en la última entrevista que han concedido ambas actrices a Entertainment Tonight, Scarlett se deshace en elogios hacia la artista británica y, además de destacar de ella lo adorable y achuchable que es, también la ha definido como toda una fuente de inspiración para ella, así como un gran referente para la nueva hornada de féminas de la industria del cine. Florence es una actriz con tanto talento, es verdaderamente auténtica. Ha sido una compañera de escenas increíble, ya que representa un enfoque muy fresco. Es maravillosa, nos hemos entendido a la perfección y me encanta trabajar con ella. La amo, ha señalado Scarlett en su conversación con la edición digital del medio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.